Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es alistar nuestros colores de acuerdo al color de las láminas de nuestro metalófono. En mi metalófono yo asigné, yo puse encima estos papelitos de estos colores, porque mi metalófono es completamente gris. Pero para poder hacer el ejercicio juntos, entonces puse unos papelitos de colores. En su metalófono puede estar el orden de los colores muy diferente. Entonces cada uno mira en su metalófono qué color tiene cada lámina y con ayuda de los papitos, entonces también el nombre de las notas para que ellos nos ayuden a identificarla. Y cuando ya ustedes tengan en cuenta cuál es la nota que necesitan y cuál es el color, va a ser mucho más fácil que ustedes solitos hagan el ejercicio. Entonces, ya tengo mis colores listos. Nos vamos para el papel que envió la profe, que decimos, ¿y eso qué es? Eso ya se llama partitura y por eso yo quiero que algún día la puedan leer súper bien y desde ahora entonces voy a irles enseñando poco a poco. Por eso desde ahora entonces nos vamos a ayudar con las letras. Aquí entonces nos dice que estos dos golpecitos que van de la mano van unidos, se llaman sol. Buscamos la línea sol, la palabra, la sílaba sol en nuestro metalófono en compañía de los papitos o de las personas que nos cuiden y miramos qué color tiene. Como es amarillo en el mío, puede que en ustedes sea diferente, entonces vamos a colorear de amarillo los circulitos que dicen sol. Acá como estoy desde mi computador, obviamente no estoy coloreando, pero es para mostrarles. Después dice mimi, otros dos figuritas de la mano. Vamos a buscar en el metalófono mimi, mira, verde, entonces vamos a colorear de verde el mimi. Y así con cada uno de los circulitos. De acuerdo a la nota, así mismo va a ser coloreado el círculo. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? Dice sol, sol. Entonces yo voy a dar los dos golpecitos, sol, sol. Después dice mimi, mimi. Sol, sol, mimi. Y vuelve y dice sol, sol, mi. Después dice... Re, mi, fa, fa, mi, re, mi. Están de la mano.